La Corte Suprema de Justicia eligió a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad. El magistrado titular es Roberto Molina Barreto. Presidente del Tribunal Supremo Electoral afirma que no fueron suspendidas las asambleas de partidos políticos. Por lo peligroso del terreno en la aldea Quejá, Conred suspendió las labores de búsqueda en el lugar. Autoridades detallan el impacto económico que ha sufrido Guatemala por los desastres naturales. Presentan informe que muestra impresionantes cifras sobre el desempleo en Latinoamérica ante el impacto de la pandemia. Reportan daños en biobardas ubicadas en lagos por las constantes lluvias causadas por ETA. Le damos la más cordial bienvenida a este es su programa de análisis a la medida acá por TN23. Hola Sandy, ¿cómo estás en esta noche? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias por ahorrarnos con su sintonía y ser parte de estos análisis de las noticias destacadas. Así es. Hoy una de las noticias que han marcado la jornada, Julio, es la aclaración por parte del Tribunal Supremo Electoral. Sí, definitivamente sí. Ahora el presidente de este alto tribunal dice que no se han prohibido las asambleas. Sería bueno escucharlo. Iniciamos entonces con el análisis. Veamos la siguiente nota. El presidente del ente electoral explicó que las asambleas no están prohibidas y que los partidos políticos pueden realizarlas hasta que se cuenten con los protocolos de bioseguridad aprobados por el Ministerio de Salud. Nosotros no es que hayamos suspendido las asambleas. Nosotros lo que decimos en el acuerdo 360-2020 es de que debe existir un protocolo debidamente aprobado por el Ministerio de Salud Pública para llevar a cabo todas las asambleas. Así es que nosotros no estamos suspendiendo asambleas. El togado señaló que las agrupaciones políticas tienen hasta el 30 de septiembre del próximo año para realizar sus asambleas. Pero lo que yo sí les pido a todos los partidos políticos es que pensemos en la vida de las personas. O les interesa en lo muy particular su organización política o les interesa la vida de los guatemaltecos. A ver, tratemos de analizar y descifrar esta noticia, Sandy, porque queda un poco ambigua todavía en el ambiente. Así que vamos a pedirle a producción que nos ponga los datos, por favor, para que usted los conozca. El Tribunal Supremo Electoral anunció la semana pasada su decisión de suspender todo tipo de asambleas de las organizaciones políticas, ya sean en el caso de las municipales, departamentales o nacionales. Así es como dicta el acuerdo. De hecho, aquí hicimos el análisis. Como reacción se han planteado hasta el momento tres amparos por parte de distintos partidos políticos, argumentando que esto atenta contra uno de los derechos humanos, el de elegir y ser electo y la participación política. Es de recordar que por obligación legal, todos, sin excepción, los partidos políticos por ley, tienen que renovar su Comité Ejecutivo Nacional, el cual consta de 48 personas cada tres años. La decisión anunciada por el TSE afecta entonces a los partidos en formación y a los partidos ya conformados, pues en este caso ninguno podría realizar sus respectivas asambleas. Aparte, quiero corregir otra situación. Por cuestión de ley, hay todavía tiempo, está dentro del tiempo legal, septiembre, pero no del año 2021, septiembre del 2022, para celebrar lo que los partidos políticos tienen que celebrar. ¿Y qué es esto? Son 14 asambleas departamentales, 50 asambleas municipales y una gran asamblea nacional. Así está entonces la aclaración. Es importante poder conocer esta información porque sabemos que cuando se dieron las declaraciones en cuanto a las asambleas que se realizarían, pues la disposición fue no se van a llevar a cabo. Ahora indican, bueno, no se tiene que tomar literal. Por la situación de la pandemia se tienen que considerar ciertos puntos, Julio, y eso obviamente los partidos deben tomarlo en consideración, el hecho de las medidas de bioseguridad, si van a llevar a cabo las mismas. Claro, estoy de acuerdo con eso que dices, Sandy, pero entonces es una resolución que realmente sí está condicionada, es decir, no se están prohibiendo, pero a la vez sí. ¿Por qué sí? Hasta que se tenga el hecho de tener los protocolos de bioseguridad que mencionas, pero debidamente aprobados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Aprobados y supervisados, diría yo. Así es, entonces aquí surgen varias dudas y como hay más dudas que respuestas, ¿por qué no vemos los siguientes datos que sería importante planteárselos a ustedes en este instante? Como respuesta, usted escuchó hoy al licenciado Maynor Franco, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, quien explicó que la resolución del TSD no debe de tomarse de manera literal. Indicó que los partidos políticos sí podrán celebrar sus asambleas, hasta ahí está bien, pero, porque siempre hay un gran pero, están condicionados a la aprobación de protocolos de bioseguridad que el Ministerio de Salud apruebe, revise y supervise. En la práctica, esta es una medida ambigua, podemos llamarla, y vale la pena preguntarse el por qué, antes de la toma de esta medida, no se pensó primero en tener listos los protocolos, no era lo más lógico. Bueno, protocolos, acuerdo, y ahora pues implementémoslos. En cuanto al tema de la discusión, consenso de aprobación de dichos protocolos, puede pasar un tiempo a este punto indeterminado, perjudicando de esta manera a todas las organizaciones políticas. Yo no sé si las organizaciones políticas ya habían tomado en consideración estos protocolos de seguridad, de bioseguridad por la pandemia. La otra vez mencionábamos, Julio, y quisiera que tú nos pudieras recordar sobre las asambleas que se realizan, cuántas personas son las que participan aproximadamente, porque también recordemos, la asamblea general es la que representa mayor riesgo en cierto punto, porque hay gran cantidad o se necesita gran cantidad de personas también que puedan asistir. Tienes toda la razón, Sandy, digamos que en promedios, ¿verdad?, porque esto puede variar, una asamblea municipal te puede reunir unas 50 personas, una asamblea departamental, ya estamos hablando 100, 200 personas, y obviamente la gran asamblea general, ahí vemos, ¿no?, porque generalmente en Guatemala se han manejado cifras que van desde los 3 mil hasta en promedio 7 mil personas por asamblea general. Pero ahora también deben tomar en cuenta ese semáforo epidemiológico. Así es. Donde recordemos que hay restricciones para cada municipio y así también se llevan a cabo los diferentes eventos sociales, porque este podría ser un evento social político que se puede llevar a cabo. Entonces, es algo que también tienen que tomar en cuenta al momento de hacer los protocolos, de llevar a cabo las asambleas. Pero qué complicado también, Julio, porque sabemos que, por ejemplo, los partidos políticos pueden tener un protocolo muy bueno, pero ¿qué les garantiza que las personas, los simpatizantes, vayan a cumplirlo a cabalidad? Ahí tampoco sería tanto problema del partido, aunque sí para las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Salud, porque son los que organizan, ¿verdad? Eso es correcto, Sandy. Por eso, el otro día, la semana pasada, el viernes específicamente, hablábamos aquí, proponíamos otra solución, digamos, ecléctica en este sentido. Está bien, por cuestiones de bioseguridad, ahora que está todavía vigente esta segunda ola del COVID-19, ¿por qué no permitir la celebración de las asambleas bajo el resguardo del mismo Tribunal Supremo Electoral a través de las formas que ahora todos nos hemos interconectado, es decir, a través de plataformas digitales? A ver, repito algo que también decía el viernes, los ciudadanos comunes, como quienes conforman los partidos y asociaciones políticas, pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba, y específicamente la ley electoral y de partidos políticos no prohíbe la celebración de asambleas de carácter virtual, con lo cual, siguiendo la ley, que en este caso es la Constitución, bien podrían celebrarse así, con la presencia inclusive del delegado del TCE virtualmente. Sí, porque se tiene un registro, nueve participantes, por medio de las plataformas digitales, sería un punto que sería oportuno que se pudiera evaluar, Julio, yo creo que en este momento los partidos políticos también estarían dispuestos a tomar esta nueva opción, porque lo que quieren es cumplir con la ley, pero también no arriesgarse ni arriesgar a sus simpatizantes. Cierto, Sandy. Ahora, ¿cuál es el gran riesgo en caso de estos protocolos de bioseguridad no sean aprobados de una manera rápida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, validados por el TCE y por los partidos políticos? Número uno, yo no sé si será un solo protocolo para todas las organizaciones políticas, debería ser lo más lógico, ¿no?, uno solo, o si cada una de las agrupaciones políticas tiene que validar su propio protocolo, lo cual sería excesivamente burocrático. Pero, fíjate tú, a ver, ni los partidos ya constituidos con esta situación podrían participar en el caso de ya no haber asambleas de ningún tipo, por la razón que sea, en las próximas elecciones, porque por obligación legal tienen sí o sí que celebrar asambleas cada tres años, es decir, en el periodo que queda de acá, 2020, o sea, el 2023, todos, sin excepción, van a tener que celebrar sus asambleas. Caso contrario, no hay elecciones. Es prudente, considero, no sé qué piensas tú, Julio, que el Tribunal Supremo Electoral se pueda reunir con los representantes de los distintos partidos políticos, tanto que ya están conformados como también los nuevos, para buscar así una salida legal y viable ante esta situación, un panorama que nadie se lo esperaba, un panorama al cual se tiene que ir acoplando para poder cumplir entonces con los objetivos y los planes que han establecido, ¿no crees? Así es, Sandy, los partidos políticos ya conformados, los comités cívicos que van a conformarse o que ya están conformados y van a participar nuevamente, y aquellas organizaciones que están en formación política para constituirse en partidos, lo que deben de hacer ahora es tener inmediatamente esa reunión. Ojalá todos juntos y consensuar con el Tribunal Supremo Electoral y ojalá ahí también pudiera estar el Ministerio de Salud Pública y Existencia Social presente para que de la manera más rápida posible puedan llegar a ciertos acuerdos, a ciertos consensos que permitan, obviamente, la celebración de las asambleas, pero que permitan también, obviamente, lo que tú decías, el resguardo de la seguridad de cada uno de los participantes a las mismas. Este es el punto, entonces, que deben considerar y analizar para poder cumplir con lo que manda la ley y, sobre todo, adaptarse a un escenario inesperado, pero que también nos deja una lección. Se tienen que ver distintos escenarios que se puedan presentar. Una emergencia, por ejemplo, una situación como esta. Así que ojalá que se quede para el análisis de poder reforzar así también la ley electoral y de partidos políticos, Julio. Y la modernización del Estado de Guatemala que tiene que pasar por la tecnificación y la utilización de medios electrónicos, de plataformas electrónicas, porque es realmente ya la realidad. Está bien, vamos a la pausa, pero cuando regresemos hablaremos de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Después de la pausa, entonces, porque hoy el Congreso ha juramentado a los magistrados los detalles cuando regresemos. No cambien, por favor, porque nosotros somos a la medida. Después de cinco horas de votación, los magistrados del Palacio de Justicia consideraron que los profesionales del derecho Roberto Molina Barreto y Jorge Rolando Rosales Mirón cumplen con los requisitos que exige la ley para que sean sus representantes como titular y suplente en la Corte de Constitucionalidad. Los togados eligieron a Roberto Molina Barreto como titular con 10 votos a favor y 3 en contra. De esa cuenta, tomando la experiencia judicial que él ya tiene y que ya también desempeñó el cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad, y el cual considero que lo desempeñó de una manera capaz, idónea y con honradez, mi voto es a favor del postulante Roberto Molina Barreto. Y el 151 de la Ley de Amparo también tomó como un punto relevante el hecho de haber desempeñado en dos periodos el cargo de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Debido a ello y en contexto, mi voto es a favor. El abogado y notario Jorge Rolando Rosales Mirón con 10 votos fue electo como suplente ante la Corte de Constitucionalidad. Analizado el expediente que presentó el abogado Jorge Rolando Rosales, pues se establece y se prueba que el mismo reúne con los requisitos previstos tanto en el artículo 113 de la Constitución como en el artículo 154 de la Ley de Amparos de Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Por lo consiguiente, mi voto es a favor. Gracias, señor magistrado. Magistrado vocal sexto de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Pineda Castaneda, para el cargo de suplente de la Corte de Constitucionalidad para la Corte Suprema de Justicia, somete su consideración al candidato Jorge Rolando Rosales Mirón. Gracias, señora presidenta. Habiendo analizado el expediente del postulante Jorge Rolando Rosales Mirón, estimo que el mismo reúne los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución juramentaron a Roberto Molina Barreto como titular y a Jorge Rolando Rosales Mirón como suplente, respectivamente, ante la Corte de Constitucionalidad para finalizar el periodo actual, el cual termina en abril del 2021. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. Bueno, eligen nuevo magistrado titular, es un decir, porque Molina Barreto ya es la tercera vez que llega a la Corte de Constitucionalidad y se lo vamos a firmar con estos datos que le vamos a presentar para que usted conozca precisamente quién es el magistrado Molina Barreto. Sandy, por tercera ocasión, Roberto Molina Barreto es electo en calidad de magistrado titular representante de la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de Constitucionalidad, obviamente, en distintos años y periodos. Dentro de su carrera como jurista, también hay que contabilizar que ocupó en su momento el cargo de Procurador General de la Nación. Dentro del ámbito político, también hay que recordar el nombre de Molina Barreto porque aspiró a la vicepresidencia en la recién pasada elección de la República con la entonces candidata Suri Ríos. Pero una decisión, esto es curioso, de la propia Corte de Constitucionalidad, misma que ahora él va a integrar, les impidió su participación política. La designación de Molina Barreto es consecuencia de la vacante definitiva que dejó el exmagistrado Neftalia Aldana y la ocupará hasta el próximo mes de abril 2021. Entonces, tenemos que decir que también va a ser una representación bastante corta en tiempo, considerando el mes de diciembre, que es un mes muerto para la administración pública, y enero, donde cuesta realmente que arranquen las actividades. Así es, Julio. Vemos entonces la carrera que el magistrado ha tenido, donde ha estado, pues ya mencionabas, durante estos dos periodos consecutivos. Por cierto, en la CC, como representante también de la Corte Suprema de Justicia, ha ejercido también otros cargos, Procurador General de la Nación, también fue. Sí, así es. Entonces, vemos, pues, toda esta carrera que ha manifestado. ¿Cómo ves tú el ingreso de Roberto Molina Barreto? Es decir, ¿podría marcar una balanza en las decisiones de la Corte de Constitucionalidad? Este es otro análisis político. Primero, lo veo bien en el sentido de que finalmente la Corte de Constitucionalidad, en primer lugar, va a quedar constituida, representada, ¿verdad?, por todos quienes deben ser representados, es decir, los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados y Notarios. Ahora sí se puede convocar a un pleno que tome decisiones que estén basadas en ley, no por la conformación. Pero por supuesto que Molina Barreto, quien ha demostrado tener, digamos, una ideología más de derecha, más conservadora en este sentido, definitivamente, pues va a venir a poner un equilibrio en una Corte de Constitucionalidad que ha estado demasiado fragmentada. Esperemos que la experiencia del ahora electo magistrado de la CC Molina Barreto sirva para que en estos pocos meses que le quedan de funcionamiento a la actual Corte de Constitucionalidad se puedan agilizar y tomar las decisiones de la mejor manera posible, siempre, como él dijo, respetando ante todo la Constitución. Hay un punto que yo quiero destacar, Julio, y en primer lugar es qué bueno que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron tomar esta decisión, agilizar el proceso y bueno, si la CC no quería aceptar la designación que ya se había realizado, porque recordemos que se había realizado, entonces, realizan, llevan a cabo esta elección, pero lo que me llama la atención es que fueron pocos los que se postularon para la misma. Cinco aspirantes apenas y ¿sabes por qué, Sandy? Ahorita vamos a presentar otros datos, pero cinco aspirantes porque la gente ya no se quiere desgastar a este show político que se hace, porque no hay ninguna garantía, lo mismo había pasado con Conrado Reyes, fue electo, fue juramentado por el Congreso y después la propia CC dijo no, no aceptamos esa designación, esperemos que este no sea el caso, vamos a ver entonces otros datos, por favor, en pantalla y luego profundizamos sobre tu pregunta. Con la llegada de Molina Barreto a la CC, seguramente se reconfigurarán, tal y como tú lo decías, las fuerzas dentro de ese alto tribunal, pues evidentemente Molina Barreto es un abogado de una ideología bastante más conservadora, suma además la experiencia acumulada durante dos magistraturas anteriores dentro del ámbito de la CC y el tiempo para poder ejercer su magistratura, pues ya lo dijimos, va a ser sumamente corto, también suma el hecho de que ahora sí podrán integrarse los cinco cuerpos nominadores correspondientes al pleno de la CC y por último es necesario indicar que la Corte Suprema de Justicia también eligió como magistrado suplente al abogado Jorge Rolando Rosales Mirón, esto quiere decir está ocupando la vacante que en su momento la doctora Consuelo Porras pues dejó como magistrada en este caso suplente, representante de la Corte Suprema de Justicia para poder asumir lo que es el Ministerio Público, quiere decir que la Corte Suprema de Justicia ahora de manera legal ya está integrada, esperemos que no hayan sorpresas con la integración de estas dos magistraturas ante la Corte de Constitucionalidad, este siempre es un incierto. Sin duda alguna, Julio, ya uno de los temas que se marcaba la Corte de Constitucionalidad está resuelto, falta uno y es uno de los grandes temas también, la elección de cortes, Julio, ojalá que se tome una decisión en definitiva y también se pueda avanzar en este proceso, proceso que ya lleva más de un año esperándose y que es necesario que se tome con la seriedad correspondiente. Yo creo que este es un momento ante estos acontecimientos de que los guatemaltecos empecemos a pensar en un cambio de sistema y en este caso hablo del sistema de justicia, es decir, la ley de comisiones de postulación ya nos demostró queda superada, queda obsoleta y al final de cuentas se presta para muchas situaciones las cuales habría que cambiar pero la propia constitución probablemente hasta en el ámbito de la justicia debería sufrir una reforma ¿por qué? para evitar de aquí en más que se politice este tipo de elección de magistraturas y que por el contrario se privilegie lo que es la carrera judicial que es algo que nunca se ha respetado y que de alguna manera también se respete la meritocracia de quienes tienen carrera judicial. Ahí está entonces una de las noticias de la tarde y de la noche ya fueron juramentados ya está integrada como corresponde como manda la ley también la corte de constitucionalidad vamos a hacer una pausa en este momento cuando regresemos hablaremos de una situación que pues para algunos es preocupante la verdad porque se han suspendido los trabajos de búsqueda y de rescate por la emergencia de ETA muchos piden que se continúe otros dicen que es un riesgo allá en Quejá esto ha sido suspendido bien dicen que los desastres y las tragedias nunca vienen solas y parece que llueve sobre mojado pero analizamos eso cuando regresemos ya volvemos no cambies somos a la medida el portavoz de la coordinadora nacional para la reducción de desastres David de León informó que las acciones de búsqueda y localización en el área en la que se registró el ALUD fueron suspendidas de forma definitiva la disposición tiene que ver con las condiciones inestables por la situación de los suelos y en seguimiento a los protocolos internacionales que establecen un periodo de 72 horas para la localización y búsqueda de personas en esta medida ninguna brigada de rescate debe continuar en el área en donde según estimaciones de los comunitarios unas 75 viviendas fueron soterradas en queja ver a paz pues definitivamente entonces la tragedia se extiende para los sobrevivientes a esta tragedia en queja vamos a ver entonces por favor unos datos para empezar este análisis Sandy las malas noticias definitivamente continúan para los sobrevivientes de lo que pasó en la aldea queja de San Cristóbal ver a paz hoy se dio a conocer la decisión de suspender todo tipo de labores de rescate y de los que por considerarse inestable el terreno altamente saturado y de alto riesgo entonces para los rescatistas según la información brindada por las autoridades de San Cristóbal ver a paz tal y como tú lo acabas de mencionar alrededor de 75 viviendas fueron soterradas por una luz y no se sabe con exactitud a este punto el número de víctimas parece ser que el destino de queja será similar al del cambray y al de las víctimas del volcán de fuego es decir ese lugar podría dentro de poco ser declarado como camposanto y aquí es donde empieza el análisis porque uno dice bueno definitivamente los familiares lo que quieren es encontrar los restos de sus deudos fallecidos a efecto de darles una sepultura digna pero está la otra parte es decir se puede correr el riesgo de que hayan más víctimas a través de los rescatistas por la inestabilidad del terreno entonces la pregunta es ¿qué es aquí y lo correcto y lo que debe prevalecer? exacto julio 72 horas son las que se dan en los parámetros internacionales de rescate para encontrar una persona con vida por eso es que se resalta mucho el tema de la mochila de las 72 horas para poder de esta forma mantenernos y poder sobrevivir ante una situación de emergencia había muchas dudas julio yo creo que es el momento oportuno para ir aclarando ciertos puntos muchas personas preguntaban bueno y por qué todos los helicópteros que se pueden tener por qué no se unen otras instituciones otras empresas para poder ubicar a las personas hay que aclarar algo si se tenían también varios que estaban en la búsqueda pero a veces se convirtía en un operativo bastante complicado por el área porque es bastante nuboso porque esta situación impide que puedan realizarse los sobrevuelos si no sería también un peligro para quienes están apoyando en este rescate lo cual de hecho debemos recordar el pasado domingo donde ya resultó trágico precisamente aquí en la zona 9 capitalina cuando una avioneta que despegó el aeropuerto internacional la aurora que iba con víveres y otros suministros para las víctimas de queja pues lamentablemente terminó estrellándose por razones que aún se desconocen entonces aquí la situación se torna difícil además tienes mucha razón con algo que has dicho los expertos en este tipo de socorros de rescates y de hecho los miembros de Conred y los distintos cuerpos de socorro nacionales e internacionales que se encuentran ahí han dicho que después de las 72 horas que tú mencionaste bajo esas condiciones donde hay lodo tierra piedras humedad agua también saturada pues sería prácticamente un milagro de milagros el hecho de encontrar a este punto a alguna víctima con vida recordemos también el terreno la forma en la que se da esta situación el acceso muy complicado especialmente vía aérea se podía realizar las complicaciones entonces que se tenían por el clima también que en ocasiones marcaba en contra de los planes que tenían los rescatistas la forma también en que el suelo ya tiene una sobresaturación porque recordemos que las lluvias ahí no han parado es correcto ya llovió lo que debería haber llovido en toda la temporada lluviosa en menos de una semana y esto es dramático porque no hay suelo realmente que aguante esa cantidad de lluvia que ha caído en muchas partes del país derivado de la depresión tropical ETA y esto marca un peligro para los rescatistas porque definitivamente la verdad es que aquí es complicado Julio porque por una parte tienes a quienes evalúan este tipo de operativos donde indican las condiciones climáticas el terreno el acceso toda esta situación van en contra y pueden convertirse en un peligro para quienes apoyan en la búsqueda y rescate entonces por eso toman en consideración aumentar la tragedia es terrible exacto entonces también toman la decisión de suspender el trabajo pero también que le dices a esas familias que están esperando y que difícil es no saber nada de un familiar tener la esperanza de localizarlo y en el peor de los casos no tener ni siquiera un cuerpo Julio donde llorar donde desahogarte donde despedirte es una situación difícil por cualquier lado que lo veas poder entender eso de parte de las víctimas que en este caso son los familiares supérstites o sobrevivientes pues es demasiado difícil no hay situación que se las pueda hacer entender y comprender porque el dolor de la pérdida de los parientes es mucho más fuerte vamos con otros datos por favor vea usted lo siguiente el año 2020 ha marcado una serie de tragedias para Guatemala que han afectado muy fuerte y muy negativamente a nuestra población primero por la pandemia del COVID-19 ahora por la tormenta ETA y también hay que decir por lo que viene a continuación que es la segunda ola nuevamente del COVID-19 es necesario hablar en este punto Sandy una vez más acerca de la urgente necesidad de fortalecer la denominada gestión de riesgos y desastres para convertirnos en un estado previsor incluyendo que las municipalidades tengan su POT ¿verdad? el plan este territorial que permita que en ciertos lugares de peligro no se construyan ni se habiten nunca se agradece el apoyo brindado también como guatemaltecos a países amigos inclusive a países centroamericanos como Honduras que brindó ayuda a través de helicópteros y sobre todo el caso de la caravana que el día de hoy ingresó a Guatemala de ayuda humanitaria enviada por El Salvador en solidaridad a nuestro país así como todos los demás países amigos que hayan apoyado los sismos inundaciones huracanes y erupciones volcánicas se seguirán dando de manera constante esto es inminente por ello es urgente empezar desde ya con las acciones preventivas porque algo si es seguro Sandy siendo de los cinco países más vulnerables en el mundo ante estas situaciones inmediatamente o tarde o temprano el otro año ya vamos a tener otro desastre la cosa es cómo vamos a estar preparados difícil Julio una de las decisiones que se tiene sobre la mesa es la declaración de un camposanto en este terreno que difícil complicado para las familias yo me pongo en el papel de los familiares y yo quisiera tener el cuerpo de un familiar para poderme despedir es una situación muy difícil pero también por otro lado está la vida de quienes están apoyando entonces ¿qué factores deben de tomarse en cuenta Julio? porque al parecer pues ya no se puede hacer nada para rescatar a alguien es correcto por duro que suene en este caso pues definitivamente parece ser que la decisión tomada por las autoridades de Conred es la más correcta y obviamente consensuada con todos los equipos de expertos en rescates nacionales e internacionales que están en el área porque lo que sí puede pasar es acrecentarse esta tragedia con otro deslave con un hundimiento con cualquier situación que pueda pasar que afecte a los rescatistas mientras tanto creo que lo que nos queda por decir es esa solidaridad con todos los familiares de los deudos y entender esto es muy difícil pero definitivamente hay que seguir adelante y va a ser un camposanto como tú lo dijiste que ni siquiera se va a poder visitar lo cual hace más dura la tragedia también este punto para ir concluyendo queremos agradecer a todas las personas que se han sumado para apoyar con víveres para apoyar con distintos proyectos con distintas iniciativas también a los distintos países y organizaciones nacionales e internacionales que se han sumado que ha sido muy importante y en ese momento esas familias lo necesitan como nunca perdieron todo todo así es Sandy damos por concluido este difícil y duro tema y nosotros mientras tanto vamos a una breve pausa comercial ya volvemos así es recuerde que somos A la Medida muchas gracias por estar para esta parte informativa de A la Medida sabe usted que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia más conocida como CG Plan detalló los impactos de todo tipo que el país Guatemala en este caso ha sufrido durante los últimos 20 años por los fenómenos naturales que han azotado a nuestra nación vea usted la información por favor de 1998 a 2018 las pérdidas por desastres naturales ascienden a 5.919.5 millones de dólares equivalente a 46.000 millones de quetzales sin embargo muchos recuerdan lo devastador que fue el huracán Mich de 1998 que provocó pérdidas por más de 8.200 millones de quetzales por la parte de la sequía de 2001 reportó una pérdida por 17.991 millones cuatro años después Guatemala se enfrentó a la tormenta tropical Están provocando pérdidas por 9.071 millones en 2010 la tormenta Ágata y la erupción del volcán Pacaya provocaron un impacto de 8.106 millones en 995.84 millones se calcularon las pérdidas económicas de 2012 con el terremoto de 7.4 grados que afectó principalmente el occidente pero antes de ETA nos enfrentamos a la erupción del volcán de fuego en 2018 cuya destrucción e infraestructura tuvo un costo de 1.633.8 millones ante el desastre provocado por la depresión tropical ETA se deben adoptar una serie de estrategias de mitigación para evitar la pérdida de vidas humanas lo fundamental aquí es la planificación ¿verdad? porque se pueden prever los no se pueden evitar los efectos de un fenómeno natural pero si se pueden mitigar o se pueden disminuir si se planifica adecuadamente principalmente cuando se está en zonas como la actual así mismo se está en la espera de la evaluación del impacto total que dejó el paso de la depresión tropical La Cepal y la Organización Internacional del Trabajo presentaron un nuevo informe sobre la situación en cuanto al empleo de la región las cifras no son muy alentadoras La pandemia del COVID-19 vino a agravar el nivel de desempleo Cepal señala que en la región se han perdido 47 millones de empleos Esta va a ser una crisis más larga de lo que todo el mundo ha pensado vamos a tener una caída de 9,1% una pobreza que estimamos puede llegar hasta 231 millones obviamente que esto puede variar con las medidas que los gobiernos están aplicando pero aún así implica un retroceso de 15 años una pobreza extrema que llegará a 96 millones de personas con un retroceso de 30 años nuestras exportaciones que tienen una caída de menos 14% y este informe que habla de una pérdida de empleos de 47 millones de personas seguimos manteniendo el tema relevante de la informalidad es uno de los temas más preocupantes vamos a mirar esto un poco más adelante y sin duda el cierre de empresas sobre todo micro, pequeñas y medianas sin duda habrá una presión para migración en especial si la salida de la crisis sea desoporcional que algunos países salgan más de forma acelerada que otros y eso también estamos muy preocupados porque tiene que ver con el acceso a la vacuna y también la retomada de crecimiento que no profunde la profundidad de desigualdad pero por otro lado y hay un paréntesis sobre el tema de jóvenes de migración es fundamental reconocer también el rol que tuvieron los migrantes en esta crisis la recuperación de la actividad de los distintos sectores en la región se prevé hasta el 2023 por lo que hay que estar preparados resalta el informe señores y señores nosotros nos vamos pero regresamos mañana miércoles muchas gracias esperamos feliz noche chao